La octogésimo segunda planta del Empire State, 1930. Un ejército de 3.400 hombres está trabajando frenéticamente para terminar el edificio más alto del mundo. Tal vez algunos de ellos mueran hoy, o tal vez no. De cualquier modo, el trabajo debe continuar. 80 años más tarde, otro ejército está trabajando arduamente en un nuevo rascacielos. Sobre las huellas de las caídas Torres Gemelas, el nuevo World Trade Center está creciendo rápidamente. Dos edificios con dos historias increíbles, destinados a dominar el horizonte de Nueva York y representar Estados Unidos. El Empire State Es el paisaje urbano más famoso del mundo. Nueva York cuenta con más rascacielos que cualquier otra ciudad de Estados Unidos. En estos cañones de vidrio, acero y hormigón, un edificio define el horizonte de Manhattan, el Empire State. Cuando la gente ve el Empire State, ve un icono de la ciudad. Pero cuando yo miro al edificio, veo a los trabajadores caminando sobre las vigas. Y eso es lo que lo convierte en un edificio tan hermoso, el pensar en todo el trabajo que costó construirlo. Hay riesgos, pero cuando se termine, hará historia. En la actualidad, la Torre 1 del nuevo World Trade Center se eleva por encima de Manhattan. Es uno de los proyectos más complejos y controvertidos de la historia de Nueva York. El mundo te está observando. La ciudad te está observando. Los funcionarios electos me preguntan todos los días, ¿dónde estás? La Torre 1 del World Trade Center tendrá una altura de 443 metros, 100 metros más que el Empire State. Es una responsabilidad monumental. Nos tomamos muy en serio la tarea de construir el edificio más alto de Estados Unidos, porque no solo va a ser el más alto del país, sino que lleva consigo una cantidad increíble de simbolismo. Estos dos edificios están a 5 kilómetros y 80 años de diferencia. Aunque las estructuras no podrían ser más diferentes, sus historias están entrecruzadas de manera asombrosa. Empezando con el legado de los hombres que los construyeron. Soy John Collins y llevo 30 años en el negocio. Mi abuelo, que nació en 1897, vino aquí en, digamos, 1903. Y se dedicó a la siderurgia durante 50 años. Trabajó mucho en el Empire State. La siderurgia ha tenido siempre una cualidad de dinastía familiar. Los padres les pasan el trabajo a sus hijos, que luego acaban viendo cómo los suyos también se meten en esto. Creo que tiene algo que ver con el orgullo del trabajo. La metalurgia es algo en lo que la gente se dedica a fondo. Mi abuelo trabajó en el Empire State junto con muchas otras personas en aquella época. Resulta muy interesante poder mirar atrás para ver dónde estaban y dónde estamos nosotros ahora. Estos herreros eran los mejores en el negocio. Y al transmitir sus conocimientos y habilidades de generación en generación, también transmiten sus leyendas. Mi abuelo era Joe Jocks. Y uno de sus primeros trabajos fue el Empire State Building. Recuerdo que me contaba historias de la época de la Gran Depresión, que entonces la gente hacía cola todos los días, esperando que alguien se cayera. Con tantos obreros cualificados desempleados, siempre había alguien dispuesto a ocupar su lugar. Estos hombres fueron los pioneros del cielo. Subían hasta lugares donde nadie había estado antes, y construían edificios de unas alturas que nadie había soñado. El hombre que aportó los fondos para llegar a esas nuevas alturas fue John J. Raskov, el hombre que financiaba este proyecto. Después de una carrera fallida en la política, el Empire State ofreció a Raskov la oportunidad de dejar un legado muy grande detrás. Su plan era tremendamente ambicioso. Quería construir el edificio más alto del mundo. Paul y William Starrett, contratistas destacados de Nueva York, pujaron contra varias otras empresas por el derecho a cumplir el sueño de Raskov. Cuando él conoció a los Starrett, sus aptitudes quedaron patentes de inmediato. John J. Raskov les preguntó, ¿qué es lo que tenéis pensado? ¿Sabéis lo que vais a utilizar para construirlo? Y los hermanos Starrett no dijeron nada previsible. Sus palabras fueron, todo lo vamos a traer nuevo. Este es un trabajo especial. No usaremos nada que ya tengamos a mano. Eran verdaderamente ingeniosos en todo lo que hacían. Sus innovaciones eran prácticamente innumerables. Al igual que los hermanos Starrett, los hombres que construyen la Torre 1 del World Trade Center afrontan una serie de obstáculos. Este edificio de 3.000 millones de dólares se está levantando al lado de las huellas originales de las Torres Gemelas y se convertirá en un monumento a las vidas perdidas en el 11S. Este es un lugar sagrado para los estadounidenses y el debate emocional sobre qué se debería construir aquí ha retrasado el proyecto durante años. No creo que exista un proyecto de obra pública más complejo, desafiante, emotivo y político en todo el mundo. Y para bien o para mal, yo soy el director ejecutivo. Me encargo de que todo vaya bien. Así que la idea me asusta un poco. Más allá del sentido trágico de la obra, la Torre 1, al igual que todos los rascacielos de Nueva York, se enfrenta a increíbles retos logísticos. Poner un rascacielos en Manhattan es quizá el sueño de un promotor inmobiliario y la pesadilla de un contratista. He oído la expresión de que construir en esta ciudad es como hacer cirugía de corazón en una cabina telefónica. Yo lo describiría como estar en una cabina con otras cinco personas dentro. Imagínate la cantidad de cosas que tienen que venir aquí cada día. Estamos construyendo el edificio más grande de Estados Unidos en una de las intersecciones más transitadas del mundo. Tishman Construction está a cargo de la edificación de la Torre 1. Su equipo está en la mira, pero ellos ignoran la polémica. Deben mantener el proyecto dentro del presupuesto y a tiempo. Necesitan a más de 60 supervisores solo para programar la organización del día a día de los trabajadores en la Torre 1. La presión se hace más intensa cada día. Dirigir un proyecto de esta magnitud es como dirigir un ejército. Es un trabajo duro, sin ninguna duda. No creo que se esté construyendo un edificio más complejo en todos los Estados Unidos. Hace 80 años no había un proyecto más difícil que el Empire State y al igual que la Torre 1, el edificio representaba la esperanza y los sueños de una nación. Pero a medida que empezaban a colocar las primeras vigas, los hermanos Starrett afrontaban unas condiciones muy exigentes. Debían acabar en solo 13 meses, el 1 de mayo de 1931. De no ser así, el edificio podría ir a la quiebra. En Nueva York había una fecha tradicional para la renovación de los contratos de arrendamiento comerciales. Y si no inauguraban el edificio el 1 de mayo, todas las personas que se hubieran inscrito para mudarse allí se verían perjudicadas porque ni podrían renovar su anterior contrato con las condiciones que tenían ni podrían mudarse al Empire State. Por tanto, esa era una razón para seguir adelante con la mayor celeridad posible. Pero este tipo de velocidad tenía un precio. Al tener que levantarlo con tanta rapidez, algunos auguraron que habría un muerto por cada planta del edificio. El 7 de abril de 1930 se inició la construcción del Empire State. Los hombres que vinieron a trabajar en este gran proyecto eran conscientes de los riesgos que implicaba. Muchos expertos predijeron que morirían muchos trabajadores. Esos temores eran justificados ya que en los grandes proyectos siempre acababan con numerosas víctimas. Durante la construcción de la presa Hoover, 96 trabajadores perdieron la vida. Tenían un lema que era bastante macabro. Decía, no morimos, nos matan. Para entender este lema, tienes que saber que la mayoría de estos chicos nunca llegaron a la edad de jubilación. La inmensa mayoría de los trabajadores eran inmigrantes. Hombres de todas las nacionalidades unidos entre sí como hermanos ayudándose mutuamente. Un resbalón significaba una muerte segura ya que tenían que mantener el equilibrio con los fuertes vientos que soplaban desde el río Hudson. Una de las reglas vitales era no mires hacia abajo. Lo peor es cuando caminas tú solo sobre una barra de acero por primera vez. De repente, sientes que la viga empieza a tambalearse y echas a correr, porque si no lo haces, te caes. Pero te puedes sentar sobre la viga, apoyando los pies sobre el borde inferior, y seguir caminando. Un aguador cuenta cómo se salvó por los pelos. Una vez, a 12 pisos de altura, me resbalé. Me aferré a la viga con mis piernas. Me habría convertido en una mancha en el asfalto. Cuando tienes 16 años, no tienes suficiente cabeza para pasar miedo. Entonces no teníamos líneas de seguridad, no teníamos cascos, gafas protectoras, ni cosas por el estilo. Y lo único que te decían era vea por el hierro y haz tu trabajo. Con la depresión asolando Nueva York, siempre había alguien esperando para ocupar tu lugar. Mi madre me contó una historia sobre un hombre que tuvo un accidente. Se cortó el dedo, pero no atravesó el guante, así que este hombre se limitó a sacudir el guante, dejar caer el dedo y seguir trabajando, porque si no, habría perdido su puesto. Algunos trabajadores abrazaban el peligro e incluso encontraban formas de suavizarlo. Todo el mundo se cree que tienes que ser un superhombre para manipular acero. Por supuesto que no es nada fácil, pero hay un montón de trabajos que no cambiaría por este. Yo no quiero ser un conductor de taxi. Míralo ahí abajo, esquivando el tráfico de una forma u otra. También podrías morir en una situación así. Pero este trabajo arriesgado estaba bien pagado. El salario promedio era de 15 dólares al día por un turno de 10 horas. Incluso los aguadores ganaban 5 dólares al día más propinas. En aquella época eso era mucho dinero. Durante el apogeo de la construcción llegaron a trabajar 3.400 hombres en el edificio, organizados en grupos que operaban rápidamente. En aquellos tiempos parecía una carrera. Ponías a un grupo detrás de otro y era como una contrarreloj. Todo se hacía deprisa. Tienes que pensar en los rascacielos como una forma de perseguir el cielo y los chicos que encabezan la carrera son los montadores. Toda la obra dependía de la velocidad del grupo de montadores. Los brazos de las grúas movían toneladas de acero para que los obreros las colocaran en su sitio y conectaran las vigas creando cada nuevo piso. Un hombre verificaba los avances del trabajo haciendo sonar una campana para indicar a un ingeniero situado muchas plantas más abajo que subiera o bajara la carga. Este equipo tenía que girar cada viga con precisión para encajarla con los conectores sin que se cayera. Estos chicos poseen cualidades atléticas. Tienen que estar en la zona todo el día porque allí arriba todo se mueve muy rápido y desde que quitan una viga de una grúa tienen que agarrarla y colocarla. Era el trabajo más peligroso y físicamente exigente del edificio. Se puede alcanzar ese centímetro que te falta haciendo palanca con la rodilla. Te sorprenderías de lo fuertes que son tus rodillas y tus piernas a la hora de mover vigas de acero. Si tienes problemas con los agujeros puedes usar tu lenguaje corporal y mover una pieza de 5 toneladas sin problema. La grúa se puede llegar a mover un poco. Hay muchos trucos para hacer esto rápido. La cuestión es hacerlo en 10 segundos. Si te salen menos de 10 segundos a lo largo del día es una hora de trabajo. Es el trabajo que ahorras. Cada vez que un conector agarraba una viga de acero se arriesgaba a perder la mano. Y si el operador de la grúa soltaba la carga antes de tiempo el conector se arriesgaba a perder su vida. Cuando vas a encajar una viga la tienes viniendo hacia ti. Ahí debes estar muy atento. A veces cuando tienes que mirar hacia arriba te puedes marear por un segundo. Los bloques de acero y las nubes se mueven y se te ponen los pelos de punta. Después de los montadores vinieron los que se ocupaban del corazón del edificio los encargados de los remaches. Los remaches fundidos creaban una unión de alta resistencia pero trabajar con ellos requería velocidad y rapidez de reflejos. El soldador tenía que lanzar un remache a 500 grados de temperatura al receptor. He escuchado historias de chicos a los que se les caía el remache en el pecho y se les formaba un agujero gigante. Se les quemaba la ropa por culpa de un error de precisión. Te arde todo el cuello. Casi todos los días sufrías alguna quemadura. Los remachadores solo tenían unos segundos para colocarlo en su sitio antes de que el metal se enfriara. A veces el agujero es del mismo tamaño pero no encaja del todo. Así que si el remache no está bien caliente no va a llenar el espacio del agujero que mientras está ardiendo es cuando lo metes. entonces se funde y llena el hueco. A pesar de las peligrosas condiciones que afrontaban los obreros la predicción de que habría víctimas en masa no se hizo realidad. De hecho solo seis hombres perdieron la vida durante la construcción del Empire State. Quizá la cooperación entre los grupos fue la clave que ayudó a evitar más muertes. Pero hoy en día si se diera una sola muerte por accidente en la Torre 1 sería un desastre. con todo el mundo pendiente del World Trade Center no puede haber errores. Este lugar ya ha presenciado demasiadas tragedias. después del horror del 11-S hubo un gran debate ¿debería reconstruirse el World Trade Center? Después del 11-S todas las personas con las que hablábamos decían la era de los rascacielos en este continente ha terminado y todos pensamos ¿pero por qué? Nos lo debíamos a nosotros se lo debíamos al país y a la gente de Manhattan había que reconstruirlo y no permitir que el paisaje de Nueva York quedara asolado para siempre. Esta es una de las propiedades inmobiliarias más valiosas del mundo. Cada semana se mantiene desocupada y cuesta millones de dólares en ingresos perdidos. Pero debido a la polémica y a los retrasos en torno al diseño y la reconstrucción de la Torre 1 su construcción no comenzó hasta el año 2008. Estamos construyendo el edificio más alto el rascacielos más alto de Estados Unidos y hay un punto de orgullo en esto no solo debido a los terroristas y el ataque sino que la ciudad necesita que se construya. Una vez que se decidió reconstruirlo los arquitectos de Skidmore Owings y Merrill tenían que hacer algo que nunca se había hecho antes y van a diseñar una fortaleza de alta tecnología. La Torre 1 es en realidad dos edificios un núcleo de hormigón dentro de un marco de acero. Esto no es propio de la mayoría de los edificios si por lo general los edificios son de cemento o de acero este es una especie de híbrido. Tenemos un fuerte núcleo de hormigón combinado en este edificio de acero. Normalmente cuando proyectas una altura de este tamaño en un edificio la cantidad de barras de refuerzo disminuye no se utilizan barras corrientes como la número 6 de este tamaño para un trabajo así se necesita la número 11 todo en esta construcción es mucho más pesado por razones obvias. La Torre 1 posee el núcleo de cemento más fuerte instalado en un rascacielos. Las paredes normales tienen de 50 a 60 centímetros de ancho esta es un metro vamos a levantar uno de los edificios más grandes del mundo así que necesitamos muchas cosas para mantenerlo. Este espeso núcleo de hormigón protegerá las escaleras que permitirán a la gente una vía de escape en caso de que el edificio se encontrara bajo un ataque. Si algo le pasara a Nueva York me vendría aquí corriendo nada podría acabar con este edificio es la cosa más fuerte y resistente que he construido. Al igual que la Torre 1 el Empire State requirió la tecnología más avanzada de su época. En 1930 no se sabía gran cosa sobre los efectos del viento a 300 metros de altura así que los diseñadores decidieron crear una cuadrícula apretada de columnas y vigas. La simpleza de esta caja de acero permitió levantar el Empire State a la sorprendente velocidad de un piso por día. Pero la Torre 1 se está construyendo a un piso por semana. Todo el mundo en esta ciudad tiene una opinión sobre la rapidez con la que se puede construir. El Empire State es un edificio de cristal y acero revestido con sistemas muy simples en su interior. No se puede comparar la velocidad con el tocino. Lo que estamos construyendo aquí es una cosa completamente diferente. Para evitar el caos de unas obras hacinadas de trabajadores la Torre 1 se basa en la tecnología. Los palos han sido sustituidos por palancas de mando. Antes hacían falta tres hombres para mover un brazo de la grúa. Ahora solo hace falta un par de dedos. John Collins se encuentra en la parte superior de la Torre 1 dirigiendo la grúa más grande que se haya utilizado en Manhattan. Cuando tienes una viga de cinco toneladas colgando de ese gancho es como una roca como sacar una roca pesada del fondo del mar. Pesa entre cinco y veinte toneladas pero se puede mover. Trabajar en el turno de noche es mucho más peligroso así que Keith Mayo tiene las manos ocupadas mientras guía al operador de la grúa por radio. Las vidas de todos estos chicos están en mis manos ya que yo doy las señales. El más mínimo error puede llegar a matar o desmembrar a alguno de ellos. Como el operador de la grúa no puede ver lo que está pasando lo que hago yo es dirigir a esa grúa. No le vemos ni siquiera sabemos qué aspecto tiene pero él reconoce mi voz y yo la suya y en eso nos basamos. Él debe saber que esté quien esté al otro lado del teléfono es alguien que sabe lo que está haciendo que es alguien de confianza y que no está lejos de la zona. Pero toda la tecnología en el mundo se vuelve inútil cuando se desencadena una tormenta en el río Hudson. Esta mañana tuvimos que parar porque el viento azotaba a más de 40 kilómetros por hora. No se pueden controlar los aparejos con unos vientos como estos así que paramos y cuanto más arriba lleguemos más difícil se va a poner con la nieve y todo lo demás. Cada vez que empieza una tormenta deben tomar una decisión. Seguir trabajando a pesar de las malas condiciones o parar y arriesgarse a no terminar a tiempo. En la Torre 1 no hay opciones fáciles. El rascacielos más alto de los Estados Unidos está creciendo sobre la zona cero. Algún día protegerá a las personas que trabajen en él. Ahora debe proteger a las personas que trabajan sobre él. La Torre 1 emplea más sistemas de seguridad que cualquier otra obra de la historia de Nueva York. A veces resulta un poco molesto tener que llevar el arnés encima y atarlo a todas partes pero tengo hijos así que si consigo volver cada día a casa para verlo supongo que merece la pena. Llevo 30 años aquí y aún conservo todos los dedos de las manos y de los pies y toco madera porque en todo este tiempo solo me he roto un dedo y ya está. Pero hay otro factor en esta ecuación de la seguridad. La Torre 1 está situada sobre una de las estaciones de metro más concurridas de Nueva York. 50.000 personas pasan por ella todos los días. por tanto todo el edificio se ha envuelto en un capullo gigante que no solo protege a los peatones sino también a los obreros que trabajan allí arriba. El capullo es una estructura tridimensional situada fuera del edificio y que proporciona un acceso seguro a los operarios. Antes los obreros tenían que estar aferrados a una columna pero con los brazos extendidos para agarrar las vigas acercarlas y realizar los remaches correspondientes. Ahora con el capullo trabajan sobre una plataforma y están atados de una forma muy segura. Han cambiado muchas cosas en ocho décadas. Sin embargo los operarios de la parte superior de la torre 1 tienen un trabajo muy similar al de los hombres que construyeron el Empire State. Tienes que golpear bien con ese martillo. Para unir bien en la columna los agujeros deben quedar alineados. Hay que meter una barra conector en cada agujero y ajustarla con una llave de cola. Le pones una tuerca, le das varias vueltas y ya está. Sigue habiendo peligro en cada paso. A pesar de todas las medidas de seguridad modernas en la construcción mueren más trabajadores que en cualquier otra actividad profesional de los Estados Unidos. Cuando la viga viene hacia ti cógela con una mano. Mi padre siempre me decía que la agarrara con una mano. Una mano para ti, otra mano para la compañía. Nosotros nos limitamos a unir las vigas. Así llevamos desde los años 30, desde la época de mi abuelo. cuando los bloques de acero están en su sitio el equipo encaja las vigas usando tornillos en vez de remaches. Yo creo que es lo mismo. Un obrero conecta la viga y luego hay que alinearla. En vez de remaches le metes tornillos. Da igual. Cada tornillo debe ser calibrado y comprobado dos veces para asegurarse de que está lo suficientemente apretado. Aunque los dos edificios utilizan la tecnología más avanzada de su tiempo siguen siendo básicamente edificios hechos a mano. Estos artesanos de élite provienen de muchos lugares diferentes pero todos ellos tienen un objetivo en común construir el edificio más alto de los Estados Unidos. cuando estás aquí arriba todos somos jefes. Nuestra relación es estupenda hay buena química con el grupo y trabajamos juntos. Un poco más un poco más ya está. Venga a sujetarlo. Yo lo veo como algo espiritual creo que sentimos como una especie de cercanía de empatía por toda esta creación. Quizá el abuelo de Keith Mayo experimentara lo mismo cuando construyó el Empire State. En 1929 John J. Raskop un acaudalado neoyorquino se reunió con el arquitecto William Lamb. Uno de ellos puso un lápiz de pie se pareció un poco a la forma del Empire State y Raskop dijo ¿cómo de grande podrías hacerlo sin que se derrumbara? Raskop que había sido un ejecutivo en General Motors competía con Walter Chrysler. Ambos querían tener el rascacielos más alto del mundo. Los rascacielos siempre han tenido una doble identidad. Está la rivalidad, la ostentación de poderío, la reputación del país. Creo que a los seres humanos siempre les ha fascinado la idea de construir edificios más altos y más grandes. Hay muchas razones para hacerlo. Muchas veces es por ego o por dejar un legado pues ¿qué vamos a dejar atrás cuando hayamos muerto? Raskop quería crear una ciudad dentro de otra de forma que hasta 80.000 personas entraran y salieran del edificio todos los días. Cuando decidió financiar el Empire State corría un riesgo económico monumental. Estaba suponiendo que habría la suficiente demanda para llenar 195.000 metros cuadrados con oficinas, muchos más que en cualquier otro edificio de esa época en Nueva York. En el momento de su creación el Empire State fue un ejercicio de optimismo. sus desarrolladores eran empresarios sin experiencia en propiedades inmobiliarias. Se estaban adentrando con mucho entusiasmo en un nuevo terreno. Era una propuesta arriesgada incluso en una buena época. Pero el inicio de la Gran Depresión convirtió el sueño de Raskop en una apuesta desesperada. Necesitaban terminar el edificio en 13 meses y abrir el 1 de mayo. De lo contrario no habría inquilinos ni ingresos y el Empire State sería un desastre financiero. Los contratistas de Raskop eran su única esperanza. Para tener alguna posibilidad de acabar a tiempo utilizaron una nueva técnica llamada construir por la vía rápida. Los Starrett comenzaron a construir antes de que el arquitecto principal William Lamb hubiera finalizado el diseño. Los arquitectos solo habían diseñado unos cuantos pisos y los contratistas ya habían puesto a sus hombres a trabajar. Por increíble que parezca la relación fue fluida entre los dos grupos. Este es el modelo para nosotros de la forma de diseñar edificios en el futuro. Asegurarse de que exista una colaboración no solo con nuestros otros consultores sino con las personas que van a tener que levantar estas construcciones. Los Starrett presionaron a su equipo para que construyeran todas las piezas de acero en seis meses y pudieran evitar las tormentas de invierno. La velocidad a la que construyeron el Empire State rompió todos los récords anteriores. Ellos avanzaban a una media de cuatro pisos a la semana. Estas labores fueron completadas en octubre de 1930. A continuación, las obras continuaron dentro del edificio de forma que la nieve y el hielo no afectaran el ritmo de la construcción. Para terminar con la piel del edificio se les ocurrió otra innovación más. Los Starrett dijeron no compremos ladrillos para la fachada del edificio porque son caros. Podríamos poner piedra caliza en su lugar por un precio inferior. Sería más fácil y más rápido y a largo plazo sería incluso más bonito de ver. Utilizaron losas prefabricadas de piedra caliza que se podían colocar fácilmente en la fachada. Fue el primer muro cortina a gran escala de la historia de la construcción en Estados Unidos. La Torre 1 también cuenta con un muro cortina de vidrio en lugar de piedra caliza. Cuando se termine tomará su lugar junto al Empire State y ambos marcarán el horizonte de Nueva York. Uno espacioso y moderno y el otro sólido y clásico. Pero mientras los Starrett daban prisa a sus hombres para que completaran el Empire State no estaban pensando en qué aspecto tendría Nueva York en las décadas siguientes. Solo pensaban en soluciones para cumplir con los plazos. Para los hermanos Starrett que no eran jóvenes el Empire State representaba la culminación de su carrera. Esta era la última oportunidad que tenían de construir un edificio enorme antes de que fueran demasiado mayores para seguir trabajando. William y Paul Starrett usaron toda la experiencia que tenían de edificios anteriores para el proyecto más grande de sus vidas. Todos sus pensamientos y cálculos fueron encontrados por Carol Willis en este cuaderno perdido hace mucho tiempo. El relato personal de los Starrett de cómo construyeron uno de los mayores rascacielos del mundo. Cuando los sueños se convierten en cemento y acero algunas cosas siempre salen mal. El momento de empezar la parte física de la construcción es como una obra de teatro coreografiada en la que todo funciona hasta que algo cambia. No necesariamente tienen que ser grandes cambios podría ser que lloviera durante dos días seguidos y entonces tienes que reconducir la obra. Las obras grandes implican grandes retrasos. Todo eran complicaciones a la hora de construir el Empire State. El ritmo de la construcción del edificio sorprendió hasta los hermanos Starrett e Iken. Iban más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado. cuando contemplamos esta virtuosa obra resulta evidente que los hermanos Starrett crearon una obra maestra. Se trata de una hazaña que no podía compararse con nada porque nunca se había intentado antes. Nunca se había construido una torre de este tamaño a esa velocidad. Carol Willis adora esta obra arquitectónica porque conoce el trabajo de los Starrett de primera mano. Lo que tenemos en este cartapacio de tres anillos de 1930 o 1931 es su diario personal, el relato personal que refleja su orgullo por haber construido el edificio más alto del mundo en el menor tiempo posible. Sus páginas revelan no solo el gran nivel de organización de este monumental proyecto, sino también lo que pensaban los hombres que lo hicieron posible. Nuestros registros indican que el jueves 14 de agosto de 1930 fue el día en que utilizaron a más hombres, 3.439 de los cuales 1.511 eran subcontratados. Su diario de trabajo registraba todo, hasta el más mínimo detalle. Hay un total de 1.239 entradas de ascensores. Se instalaron hasta 10 millones de ladrillos en el edificio. La longitud total de cables de ascensor es de 180 kilómetros. La estructura de acero fue coronada el 19 de septiembre de 1930. Los Starred estaban muy adelantados a su tiempo en lo que se refiere a eficacia en las obras. Fue algo excepcional en él, en el sentido de que este proyecto desafió todos los puntos de referencia establecidos sobre cómo cargar materiales, cómo traer ejércitos de trabajadores al lugar de las obras y cómo traer camiones de materiales al mismo corazón de Manhattan. Fueron pioneros hasta en el modo de entrega de los materiales. Los hermanos Starred se encargaban de cumplir los plazos con las empresas constructoras. Ellos sabían cuánto tiempo tardarían o deberían tardar en hacer algo. Muchas de sus innovaciones siguen en uso hoy en día. Un ejemplo muy significativo fue la forma en que gestionaban la hora de la comida. Descubrieron que los obreros tenían que bajar hasta la primera planta por las escaleras y luego volver a subir todo el camino, lo cual solía ser entre cinco y diez pisos. Así que decidieron instalar cafeterías para que los obreros no tuvieran que ir hasta abajo del todo y perder el tiempo. El edificio terminó con cinco cafeterías ubicadas estratégicamente en diferentes plantas. Un trabajador podía comprar dos bocadillos, un dulce y café o leche por 40 centavos. En la actualidad en la Torre 1 hay una tienda de bocadillo situada en la parte superior del lugar de trabajo y se eleva con el edificio. Los Starred también instalaron un sistema de raíles para traer materiales pesados de forma rápida. Se trataba de un pequeño vehículo que podía empujar un hombre en vez de tener a diez hombres empujando carretillas. Eso admitía transportar los materiales desde el hueco del ascensor directamente al lugar donde se necesitaban de forma que el obrero con solo extender la mano ya encontrara los ladrillos que buscaba. Ellos vigilaban y luchaban constantemente para sacar la máxima productividad de cada minuto de la jornada laboral. William Starred dijo una vez que construir un rascacielos tiene el mismo tiempo de tranquilidad que una guerra. Pero los Starred ganaron esa guerra. Terminaron el Empire State dos meses antes de lo previsto y dos millones de dólares por debajo del presupuesto. Fue un momento de orgullo pero las presiones incesantes de este logro monumental desgastaron a sus creadores. Los hermanos William y Paul Starred habían sufrido presiones realmente grandes a lo largo de las obras. William murió al año siguiente de que el Empire State fuera terminado y Paul Starred sufrió un ataque de nervios. Paul se recuperó y retomó su carrera de arquitecto pero siempre pensó que la muerte de su hermano en 1932 fue causada por el exceso de trabajo. antes de morir William escribió sobre su trabajo como constructor. Mi argumento es que el Rascacielos posee una forma intrínsecamente hermosa. La construcción de edificios es un requisito fundamental del progreso humano. El Rascacielos es un invento exclusivamente estadounidense. Son la máxima expresión de su optimismo, su capacidad para trabajar juntos y su creciente ambición. Creo que los Rascacielos reflejan el sentido de la imaginación. la aspiración de conseguirlo todo, de construir, de hacer cosas grandes, producen vínculos con el comercio y con el lugar donde están situados y con el tiempo, cada vez más, definen el sentimiento de sus ciudadanos. El Empire State es una hazaña que nunca podrá ser igualada. Es el triunfo duradero de una nación con el coraje de soñar y construir. Pronto, la Torre 1 será el Rascacielos más alto de Estados Unidos. El sueño continúa.